¿Quién era de las dos? Cuando yo lance la mano. ¿Verdad? No le escuché, caballero. Dígame. Le puedo apagar un rato la cámara. Ok, dos minutos. Entonces, chicos. Ok, entonces digamos que el señor Burgos perdió, ¿no es cierto? Salió sello. Yo le dije, oh, qué pena, oh, qué pena, se jaló el año. Y él dice, no, profe, pero ¿qué tal si hacemos dos de tres? Ok. ¿Qué significa dos de tres? A ver, ¿quién me dice qué significa dos de tres? Señor Piedra, ¿qué significa dos de tres? ¿Perdón? Que van a jugar tres veces para ver quién gana. No es cierto. Vamos a jugar tres veces, ¿no es cierto? Y de esas tres veces yo tengo que ganar mínimo dos. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, ahí, mis queridos chicos, yo no solamente tengo esta opción. A mí ya se me van a presentar varias opciones. Una de las primeras opciones es que me salga, por ejemplo, tres veces cara. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay la opción de que me salga cara, sello. Ah, perdón, vamos así. Cara, cara, sello. ¿Sí o no? Hay la posibilidad de que me salga cara, sello, cara. ¿Verdad? Hay la posibilidad de que me salga sello cara, cara. ¿Ok? Hay también la posibilidad de que me salgan dos sellos y una cara. Que me salga sello cara, sello, sello cara, cara. Y también sello, sello, sello. ¿Ok? Todas esas posibilidades ya hay. No solamente dos, como lo hicimos al inicio. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos posibles eventos hay que nos sucedan? Ahora hay ocho posibles eventos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok, profe, ¿y de dónde saques esas combinaciones? Es muy sencillo. La primera, el primer lanzamiento puede salir cara o puede salir sello. ¿Sí o no? ¿Verdad? Vámonos con cara. Digamos que el primero sale cara. El segundo, ¿cuál puede salir? Cara o sello. ¿Sí o no? Quedémonos con cara. Y el tercero, puede salir cara o puede salir sello. Si nos vamos así, cara, sello, aquí también puede salir cara y también puede salir sello. Aquí también puede salir cara y sello. Cara, sello, cara, sello. Estas son las combinaciones que hay. Miren, cara, 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 desde este de aquí. Cara, cara, sello, desde este de aquí. ¿No es cierto? Eh, cara, sello, cara. Que desde este de aquí, cara, sello, cara. Cara, sello, sello. ¿Dónde está ese? Ah, es este. Este está repetido con el cual es, a ver. Ese me faltó. Sí, me faltó este. Cara, sello, sello. Ok. Cara, sello, sello. Es este, ¿no? Ok. Puede salir sello, cara, cara, que es de este de aquí. Puede salir sello, cara, sello. Es este de aquí. Sello, sello, cara. Es este de aquí. Y sello, 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 que es este de aquí. Y ahí están todos los, las posibles combinaciones. Ok. Entonces, mis queridos chicos, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? Lo que yo puedo ver aquí es que de acuerdo a lo que se repita o se unan los experimentos, las posibilidades de, o el espacio muestral va a ser cada vez más grande. Ok. Sí. Cada vez va a ser más grande el espacio muestral. Entonces, mis queridos chicos, para eso nosotros manejamos nuestros espacios muestrales, nuestros gráficos y nuestros experimentos aleatorios. Ok. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede, mis queridos chicos? ¿Para qué todo esto? Todo esto viene para lo que usted ya conocía y vamos esta vez a aplicar. Eso se llama probabilidad. Ok. Probabilidad. La probabilidad, mis queridos chicos, es la... Bueno, la probabilidad describe la posibilidad de que me salga un evento favorable dentro de todos los eventos posibles que se pueden dar. Ok. Ya. Ahora, por ejemplo, digamos lo siguiente. Ok. Permítame un momento chicos. Ok. Ahora vamos a hacer un ejemplo con, esta vez, dos dados. ¿Ya? Habíamos hecho en la clase anterior el ejemplo con un dadito, ¿no es cierto? Teníamos un dado. Ahora vamos a tener dos dados. Ok. Vamos a tener dos dados. ¿Qué combinaciones pueden salir con dos dados? Más bien dicho, ¿cuántas combinaciones pueden salir con dos dados? Uno y seis. Perdón, no lo escuché. Uno y seis. No. Con dos dados, vamos primero... Ok. Vamos con esto. Consideremos... Serían más o menos como 36 opciones. Esa es la situación. Muy bien. Son 36 las opciones. ¿Cómo lo calcula? Ahí, a eso quiero ir. ¿Cómo lo calculo? Por ejemplo, si yo lanzo dos veces, ok. La moneda. Más bien dicho, si yo lanzo una vez la moneda, voy a tener dos opciones de respuesta. Si yo lanzo dos veces la moneda, voy a tener cuatro opciones de respuesta. Y si yo lanzo tres veces la moneda, voy a tener ocho opciones de respuesta. Ok. De esto se desprende que yo tengo el número de elementos dos elevado a la N. ¿Qué quiere decir esto? El espacio muestral o la muestra viene elevado, en este caso, en el caso de la moneda, dos elevado a la N. ¿Qué quiere decir? N es el número de repeticiones y el dos, o este de aquí, que en este caso es dos, le llamaremos el número de el espacio muestral del experimento individual. N es el número de repeticiones del experimento. Ok. En este caso, como había tres, me quedaría dos al cubo y dos al cubo es ocho. Sin necesidad de usted de hacer esta combinación, entonces con esta fórmula usted ya puede sacar el número de combinaciones. Cuando usted, por ejemplo, le dice, no, profe, mejor hagamos tres de cinco. ¿Ok? Entonces usted pone dos a la quinta y ve cuántas combinaciones posibles hay. Dos a la quinta, ¿cuánto será? Dos a la quinta es treinta y dos. Y voy a tener treinta y dos posibles combinaciones para trabajar en esto. ¿Ok? Y así yo puedo calcular. Ahora, en el caso del dado, ¿cuántos lados tiene un dado? ¿Quién me dice? ¿Cuántos lados? Seis. Seis, ¿no es cierto? Entonces yo tengo en un dado seis lados, ¿no es cierto? Elevado a la n, ¿cuántos dados hay? Dos, dice. ¿Cuántos dados tengo en este caso? En este caso yo voy a lanzar dos dados, ¿no es cierto? Como cuando juego al monopolio. Seis al cuadrado. ¿Cuánto es seis al cuadrado? Es treinta y seis. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí yo puedo ver que mi espacio muestral, en este caso son treinta y seis. ¿Qué pasa si yo pongo tres dados? Sería seis al cubo. ¿Ok? Y seis al cubo, ¿cuánto es? 216. Perfecto. 216. ¿Sí ven? Entonces, esas posibles combinaciones existen. ¿Ok? Y usted me dirá, ay, profe, pero los dados solo pueden sumar hasta doce. Claro que sí. Voy a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a poner uno separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y yo hago una tabla para ver cómo se podría combinar el dado. ¿Ok? Miren cómo se podrían combinar los datos. Cuando usted juega monopolio. Pueden salir dos veces del uno. Puede salir uno y dos. Puede salir uno y tres. Uno y cuatro. Uno y cinco. Uno y seis. Dos y uno, dos y dos, dos y tres, dos y cuatro, dos y cinco, dos y seis. Tres y uno, tres y dos, tres y tres, tres y cuatro, tres y cinco, tres y seis. Cuatro y uno, cuatro y dos, cuatro y tres, cuatro y cuatro, cuatro y cinco, cuatro y seis. Cinco y uno, cinco y dos, cinco, tres, cinco, cuatro, cinco, cinco y cinco, seis. Seis y uno, seis y dos, seis y tres, seis y cuatro, seis y cinco, seis y seis. ¿Ok? Ahora, mis queridos chicos, miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder. Para sacar con los dados, para sacar dos, yo solamente tengo esta opción. Cuando yo lanzo los dos dados, ¿no es cierto? ¿Ok? Para sacar tres, chicos, yo tengo dos opciones. Para sacar tres. Para sacar cuatro, yo tengo tres opciones. Para sacar cuatro, yo tengo cinco, perdón. Para sacar cinco, perdón, yo tengo cuatro opciones. Para sacar seis, yo tengo cinco opciones. Dos, cuatro, cinco. Para sacar siete, mis queridos chicos, yo tengo... Hasta aquí, dos, cuatro, cinco opciones. Para sacar siete. Para sacar ocho, yo tengo cinco opciones. Para sacar nueve, tengo cuatro. Para sacar diez, tengo tres. Para sacar once, tengo dos. Y para sacar doce, tengo solo una opción. ¿Ok? Entonces, de esta manera usted puede ver cómo se comportan los dados. ¿Ok? Y las posibles combinaciones, si usted las cuenta, son treinta y seis combinaciones. ¿Ok? Y dentro de esas combinaciones están los números que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Sigue siendo un espacio muestral de treinta y seis cuando usted lanza dos dados. ¿Ok? Sino que usted a veces hoy, y si usted lanza los dados, se pasa todo el día lanzando dados, usted se va a dar cuenta que la mayoría de números que le salen están entre el cinco, seis, siete y ocho. ¿Ok? La mayor cantidad de números está entre el cinco, seis, siete y ocho. Se lanza los dados, sale ocho, sale siete, sale seis, sale cinco. Está la mayor cantidad de valor. ¿Ok? Eso, mis queridos chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Me entendieron chicos? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. Les voy a... Ok, todavía tengo cinco minutos, así que todavía tengo chance. Les voy a explicar una cosa. Ahora, les decía, todo esto vamos a sacar en una pequeña taza. Para que nos salga lanzando los dos dados. Uno no existe, ¿no es cierto? Para que nos salga dos lanzando los dos dados, voy a tener una posibilidad. Cuando tenga, para que salga tres, voy a tener dos posibilidades. Para que salga cuatro, voy a tener tres. Para que salga cinco, voy a tener cuatro. Para que salga seis, voy a tener dos, cuatro, cinco posibilidades. Para que salgan siete, también voy a tener cinco posibilidades. Dos, cuatro. No, estoy mal. Son seis posibilidades. Este solo está aquí. Así, siete, ya. Me disculpen. Ok. Para que salga ocho, tengo cinco. Para que salga nueve, tengo cuatro. Para que salga diez, tengo tres. Para que salga once, tengo dos. Y para que salga doce, tengo una posibilidad. Ok. Miren, entonces, así nosotros vamos, tenemos esto. Esto suma, total va a sumar treinta y seis. Ok. Ahora, esto es lo que usted tiene que ver. Ok. Dentro de las treinta y seis posibilidades de lanzamiento del dado, ¿Cuántas veces puede salirme dos? Me va a salir una vez. ¿Cuántas veces puede salirme el tres? ¿Cuántas veces puede salirme el cuatro? ¿Cuántas puede salirme el cinco? ¿Cuántas del seis? ¿Cuántas del siete? ¿Cuántas del ocho? ¿Cuántas del nueve? ¿No es cierto? Y así se cuenta. Ok. Para esto, volvemos al caso de las monedas. Y prestará mi atención. Había dicho que el señor Burgos me decía, Profe, pero hagamos de eso. Hagamos dos de tres. Y le digo, ok. En todos estos casos, si es que el señor Burgos escoge cara, ¿No es cierto? Tiene que obviamente salirle dos caras para que gane. ¿Verdad? ¿En qué opción ganaría? Ganaría en esta. Ganaría en esta. Ganaría en esta. ¿No es cierto? Y ganaría en esta. ¿Sí o no? ¿Verdad? En estas opciones, el señor Burgos ganaría. ¿Ok? Entonces serían cuatro posibilidades de las ocho que se presentan. ¿Sí? Ok, chicos. Muy bien, mis queridos muchachos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, les voy a decir un juego. Un juego que se llama, en un casino hay un juego que es famoso, que sale en todas las películas de James Bond, que es el juego de la ruleta. ¿Ok? Donde hay una ruleta, hay una bolita que le ponen en la ruleta y hay unos dados. Y los chicos, y bueno, cualquiera que sea ahí, lanza los dados. ¿No es cierto? Y generalmente el número que es el que debe ganar, ¿No es cierto? Es el siete. Si saca siete, la persona gana. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿Tendrá una buena posibilidad de ganar? Vamos a verlo. Cuando yo veo el siete, ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Hay seis posibles combinaciones del dado para que salga mi, el número que yo quiero. ¿No es cierto? Entonces, si yo pongo esas combinaciones, que son seis posibles combinaciones, sobre el total muestral, que es treinta y seis, ¿Ok? A mí me sale cerca del dieciocho por ciento, bueno, sale cero coma dieciocho, o también el dieciocho por ciento, de probabilidad de ganancia. Ahora la pregunta es, ¿Es suficiente ese número como para apostar? Tomando en cuenta, chicos, La pregunta es, ¿Eso le conviene a usted? No. Claro que no. Porque si usted juega cien veces y pierde dieciocho veces, y gana solamente dieciocho veces, quiere decir que usted va a perder ochenta y dos veces. Y eso a usted no le conviene. ¿Ok? Entonces, una buena probabilidad sería, por ejemplo, del sesenta, setenta por ciento, en el que dice que, setenta por ciento, que de cada cien veces que juegue, setenta va a ganar. Entonces, ahí usted ya ve una ganancia. Pero en este, no. ¿Ok? Eso vamos a estudiar, chicos, la próxima clase. Pero hasta ahorita quiero que ustedes me entiendan que es espacio muestral. El día lunes avanzaremos y comenzaremos a ver ahora sí qué es, a entrar ya en probabilidades y ya entrar en todo lo que nos compete dentro de esta materia. ¿Ok? Les agradezco, chicos, por su tiempo. Gracias. Recuerden, si tienen alguna duda, pues puede llamarme, puede escribirme sin problema. Y nos vemos, chicos, la próxima clase. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!